Todos los caminos se comienzan a abrir Miren a la rosa de los vientos Sigan al lucero que la luna al ceniz Guarde para siempre este momento Viento del sol te pido Voy a navegar conmigo Toda la fortuna, todo el oro del sol Todos los arcángeles cerrantes La sabiduría, la inocencia, el amor Se confabularon un instante Vivo nacer del mundo Sigan al amor Segundo Todo en esta tierra es una simple ilusión Pero me ilusiona esa simpleza Somos pasajeros de una vieja excursión Que termina y que recién empieza Hay que contar coraje Para seguir el viaje Que termina y que recién empieza Muchas gracias por llenar Muchas gracias por venir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Aplausos! El tiempo que es un viejo traicionero Te enseña cuando ya llegó la hora El tiempo me enseñó como se pudo En la universidad a rabanera La verdad es prendida en una esquina Igual que un farolito en la vereda El tiempo me enseñó que los amigos Se cuentan con los dedos de una mano Por eso debe ser que no los cuento Para pensar que tengo mil hermanos El tiempo me enseñó que los traidores Se sientan en la mesa a su costado Y el hombre que te da la puñalada Comparte el pan con esas mismas manos Porque no tengo nada que me sobre Por eso es que yo digo que soy rico Porque prefiero ser un tipo podré A ser alguna vez un pobre tipo El tiempo me enseñó que las banderas Son palos con jirones que flamean Y el mapa es un papel que se reparte Los reyes mientras los hombres pelean El tiempo me enseñó que la miseria Es culpa de los hombres miserables Que la justicia tarde nunca llega Pero es la pesadilla de tu padre El tiempo me enseñó que la memoria No es menos poderosa que el olvido Es solo que el poder de la victoria Se encarga de olvidar a los vencidos El tiempo me enseñó que los valientes Escribirán la historia con su sangre Pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde El tiempo me enseñó que desconfiará de lo que el tiempo mismo me ha enseñado Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo pueda estar equivocado Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail La la la... La la la... La la la... La la... La la... Quiero invitar a un personaje muy especial. a un músico que admiro muchísimo y que es un fenómeno y que también grabó conmigo y hoy es la primera vez que va a cantar esta canción. Fuerte el aplauso para Sebastián Teisera de La Vela Puerta. Buenas noches, abracios. Pero fuerte ese aplauso, loco. Esta música. Todo el mundo tiene, todo tiene o pudo tener. Todo el mundo tiene, casi todo el mundo suele tener. Un abuelo inmigrante y un amigo que se fue. Una tía peluquera, una cuenta fin de mes. Un paraguas que no soy yo, una maná que cuidar. Una historia de maresianos y una caña de pescar. Y ese tío aborde el hijo que no para, que no para de rocar. Un consuegro que se adoba y se pone a recitar. Un pariente sedicioso y un pariente militar. Una prima que se parte, una niña familiar. Un padrino mentiroso que se lleva a debotar. Y una tía religiosa que no para, que no para de rezar. Todo el mundo tiene, todo tiene o pudo tener. Todo el mundo tiene, casi todo el mundo suele tener. Un vecino, vos indanga, que en la llaga se murió. Una historia de algún primo que no pudo ser campeón. Un amigo que se grita y le pone a saludar. Y un borracho viejo y piche que está loco de estudiar. Y una caba en la infalibre que no para, que no para de fallar. La vecina que organiza la reunión de Tupperware. Un cuñado que se empeda y se viste de mujer. Un chorino, caraceta, un amor, un carnaval. Varias noches de fracaso y una noche de galanes. Y un patrón, hijo de puta, que no para, que no para de robar. Medio trébol en un libro, varios ídolos caídos. Un abrazo que no llega para aquel que ya no está. Una herida en el costado y una flor en tu ojal. Y esa lágrima porfiada que no para, que no para de sangrar. Todo el mundo tiene, todo quiere o pudo tener. Todo el mundo tiene, casi todo el mundo suele tener. Fuertes aplausos para este crack. Hoy, el viento venenoso está cambiando. Hoy, hoy, levanta su cabeza un animal. Hoy, llevando la tormenta vola el barrio. Hoy, corriendo por el pecho de un volcán. Tengo babaceras y leones recorriendo la ciudad. Tengo hechiceros, pecadores para multiplicar, multiplicar el pan. Hoy, el templo ya está derrumbando. Hoy, el miedo manda más que un rey. Hoy, el fuego los está alcanzando. Hoy, se quema el libro de la ley. Estalla el ojo del destino en la mansión de Satanás. Brilla una lágrima de vino. Hoy, el tiempo gira, gira para atrás. Corre la ambición, sin respiración. Pesa su oro sucio y luminoso. Huelga la traición, su desolación. Porque está llegando el día de los pobres poderosos. ¡Eh! Hay grato, eh! ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un viejo de lentes y corbata Con el padre habla de plata Y toma un wiki en el jardín Y en el medio de la cancha Con el mundo girando a sus pies Y la vida parece que fuera un juego Un juego que todos podemos ganar La felicidad brilla encendida Cabalgando en la estampida Ciega de la multitud La dorada luz de las medallas Colgará de la muralla rota de la ingratitud Y en el medio de la noche No hay un silencio para recordar Que la vida parece que fuera fuego Un juego que todos podemos ganar Pero el ángel alto de la gloria Tiene muy mala memoria Tiene muy mala memoria Y se olvida de quien sos Cuando ves que cambia la fortuna Abandona la tribuna Y te deja sola vos Y en el medio de la vida Y en el medio de la vida Está ese niño sin su eternidad Y la vida parece que fuera un juego Un juego que todos podemos ganar La, 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 la La, la, la La canción que vamos a cantar ahora Es una canción de amor De amor a nuestra ciudad A nuestra querida ciudad De Montevideo Un, dos, tres, sí Vengo de un sitio perdido en el sur Entre gallegos y tanos Soy un criollo mestizo y cantor Que se acunó con el tango compadrón Madre milonga llorando su amor Padre tambor africano Y el paso doble de un barco a vapor Herencia de gaditanos Dime, escondo corazón Gracias, tiempo de camión Diario, feria y mostrador Poemio y reo Hecho a punta de pacón Hecho a trupe y bandoneón Mulga, tango y miro con Montevideo Vengo de un sitio perdido en el sur Entre las hierbas y canos Soy un criollo, mestizo y cantor Que se acuró con el tango compadrón Madre milonga llorando su amor Padre tambor africano Y el paso doble de un barco a vapor Ferencia de la de Sanos Si me pongo corazón Gracias, tiempo de camión Diario, pre demostrador Bohemio y reo Hecho a punta de pacón Hecho a punta de bandoneón Uy, cantando en mi rumbo Montevideo Laila, baila, baila Laila, baila, baila La, 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 la Un, dos, tres y Nadie puede salir de la trampa mortal De las entrañas del infierno Nadie quisiera oír la voz de la piedad La compasión para los muertos La miseria es cosa mala La palabra de las balas Nadie te puede dar una oportunidad Es demasiado peligroso La noche enloqueció y el mundo es criminal Y estás adentro de este pozo La pelea está perdida Si se deja de pelear Adelante, adelante Adelante, adelante como un tren Adelante, adelante Adelante como un tren La pelea está perdida Si se deja de pelear Si se deja de pelear Adelante, adelante, adelante como un tren Adelante, adelante, adelante como un tren Prendí la radio como en un ritual Pagano, misterioso y futbolero Crucé los dedos una vez más Por los colores de mi amor Entró mi cuadro, hoy salió a matar Explotando y yo me muero Por la galena los escucho entrar Que me reviente el corazón Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta Remontro en cada árbol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí Tras los pretiles de la soledad O los barrotes fríos de una seda Sobre el silencio del hospital Y el grito gris del cante gril Cruza los muros de la razón Detiene el tiempo y la amargura Como una luz lejana y sin sabor Que hace soñar a mi país Bueno, estoy ahí Ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta Remontro en cada árbol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí El mensajero que rompió su voz Llorando en mil hazañas imposibles Pintó gambetas en mi corazón Con su presagio magistral De sus palabras aprendí a esperar Algún milagro inesperado La vieja radio volverá a gritar El gol furioso del final Estoy ahí Ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta Remontro en cada árbol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta Remontro en cada árbol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí Estoy ahí Muchas gracias Muchas gracias Luz crepuscular Rojo vitral sobre el mundo Otra noche azul Abre su manto de anil Se vuelven a encender Las lucecitas de la vaca nai Y los bufones serán reyes de cartón En la comedia del hombre Huestes en la ley De un dios pagano y brutal Descuelgan su disfraz Los trovadores con cara de cal Oro y diamantes tendrán Solo por un carnaval Reyes desterrados Reyes desterrados Los tiempos Mendigos De este siglo Brutal Sube en el perón Traigo mi mapa borrado Mi mapa y una brócula dándome el sol Y un calendario que desocó Cada día que se me perdió Foto de un mundo olvidado La y nai 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 De Charcelin Sanzayer El capitán De lo que Se fue Cripulando Cáscara de nueve Soy testigo de que fui, testigo que viví Un tiempo en el que estuve, vivo y que soy Rey de un reino que perdí El día en que nací en una casa de pensión Y acá conmigo los penes, rey de la que ya niñé Lila de los claros que tienen un campo descalzo a su piel Sol es el trueno de azufre de tierra mojada el camín Lola de mayo, octubre, sangrando bandera y fusil La ciudad, alejándose en los barcos abajo Un saguán, un manojo de gerarios y tubos Alza vuelo en el pañuelo de grande Traigo en la paleta, mar, reservas y violetas Resongones, bandoneones de café Vengo de otro tiempo, barro y leces en el viento De felices en el cielo del ayer Un baúl, con la sombra derrocada de un disfraz Un reloj, con las horas que me alcanzan para dar Contra el tiempo, la penúltima función Viajar conmigo los penes, rey de la que ya niñé Contra el tiempo, la penúltima función Traigo en la paleta, mar, reservas y violetas En última función ¡Ahora de Catalina! Un, dos, tres, cuatro, fue Nunca fui un botija lindo en la escuela ni en liceo Tampoco es que fuera feo, yo era un pibe del montón No era el genio de la clase, ni era el galán de la playa No era el vivo que se calla, ni era el guapo Mabocón Pero a los catorce abriles, cuando azules son las cosas Las luciérnagas curiosas, me alumbraban con su luz Y a las pibas les gustaba mi guitarra y mi melena Y la boina de franela, de la venta de maús Pero yo era flor de maula, que aflojaba en la llegada Nunca concretaba nada, puro verso y rock and roll Si llovían las doncillas, las llevaba a su casa Y como un papel de astraza, me arrugaba en un rincón De la puerta del... Que interpretación, ¿no? De la puerta del liceo Caminando hasta la esquina, chamullándome las minas Yo era flor de formador Les hablaba sobre el gremio, sobre el che y la militancia Manteniendo la distancia, respetable de un señor Las gurizas me miraban, por si se venía un beso Y yo hablaba del proceso y de la revolución Pero donde me arrimaran demasiado la mejilla Me temblaba la rodilla debajo del pantalón ¡Vamos! Pero... ¡Qué bonita, mamá! ¡Qué bonita, mamá! Gritaban los veteranos Agárralas de la mano Semejante pajarón Semejante pajarón Pero... ¡Qué bonita, mamá! No, pero pará un poquito Se me distraen con el semejante pajarón Que es una cosa completamente... Y no me hacen el botija maula, que es el coro Y en el solí, estamos quedando pegados, muchachos Hagamos de vuelta todo el estribillo, ¿no? ¿Puede ser? Pero... ¡Qué bonita, mamá! ¡Qué bonita, mamá! Gritaban los veteranos Agárralas de la mano Semejante pajarón Semejante pajarón Pero... ¡Qué bonita, mamá! ¡Qué bonita, mamá! Muy bien Te traumaron en la iglesia Algo hacía y no se desprecia Ay, no tenés perdón de Dios Transitando el almanaque Descubrí cómo es la ciencia El que gana la experiencia Saca chapa de campeón Y enredado entre las alas Y las piernas de princesas Vas perdiendo la cabeza Si peleas con el amor Suficientemente cerca Para mantenerme lejos Voy pintiendo los espejos De este oscuro callejón No se acosa que el botija Me conteste desde el aula Seguí siendo mi mamá La que le falla el corazón ¡Vamos! Pero... ¡Qué bonita, mamá! ¡Qué bonita, mamá! Me responden los espejos Vos vas a volverte un viejo Esquivándole al amor Esquivándole al amor Pero qué... ¡Qué bonita, mamá! Despotrican mis parientes Quien te dice de repente Me enderezo de un tirón Una hermosa niña De mirada plena Despertó muchacha Con la luna llena Averigó del mundo Lo que se precisa No dejó una carta Ni llevó palijas La cara lavada El pelo con una flor La ropa liviana Oliendo a menta y cedrón Masa, pan y almendras Para regalar Azules, zafiros Para hipnotizar Entre los marqueses De ese carnaval Encontró un fantoche Para caminar Fue luz de candil Para su madrugada Y cantaron fresco al fin De aquella mañana Los besos de la luna Los besos de la luna La dejaron llorar Mientras soñaba Entre las amabolas Los besos de la luna La dejaron sola Mientras soñaba Entre las amabolas Mientras soñaba Mientras soñaba Entre las amabolas Amabolas Mientras soñaba En el pueblo dicen Que es como el lucero Que es como el lucero Vuelve con las noches De cada febrero Juran los borrachos Que su amor felino Ronda por las noches En algún camino Murmuran Murmuran Las comadres Lavando en la orilla Que se ha vuelto tarde Para aquella niña Pero que su brisa Pero que su brisa Eterna en las colinas Es para las flores El hada madrina Los besos de la luna La dejaron sola Bueno Mientras soñaba Entre las amabolas Mientras soñaba Entre las amabolas Mientras soñaba Entre las amabolas 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 Mientras soñaba Entre las amabolas Amabolas Mientras soñaba Un, dos, tres El mundo es el cubil de un viejo criminal, por donde hay que aprender a caminar. Y el hombre es un mastín tirando de un collar, ladrándole a los dioses que se van. La libertad, el precio ruin de la fragilidad de los demás. Y la felicidad, un sueño por perder, camino en lo tan aso del ayer. Y en el temporal, la sangre de los héroes y los ángeles lloran las campanas. Y en la soledad, mis lágrimas profundas salen a buscar. La calma, el alma, la calma, el alma. Apenas un candil, la luz de la verdad, alumbra cuando mucho la mitad. Y la velocidad del tiempo es un fusil, en manos de un ejército infantil. La perdición, con suerte, conspira contra la resignación. Y en esa intersección hay veces que el amor nos abre las ventanas de balcón. Y en el temporal, refugia a los amantes, en la brevedad, una noche larga. Y en la soledad, protege los destellos que dejó al pasar. La calma, el alma, la calma, el alma. La furia y la fatiga, tienen un remanso. Y a borde del sendero, se adormece la razón. Mi sueño se despierta, siempre que lo alcanzo. Pero le alcanza un sueño, a mi perro corazón. Y en el temporal, refugia a los destellos que dejó al pasar. En la calma, el alma y la soledad, mis lágrimas profundas salen a buscar. La calma, el alma, la calma, el alma, la calma, la calma. La calma, la calma, la calma, el alma. El padre de la nena, la mira de reojo al salir, distante y apurada. Del cuarto a la cocina, del baño al fondo. Y vuelve a subir, un colibrí que pasa. El padre de la nena, se queda viendo un diario al revés. Pensando a duras penas, que ayer pasó de un soplo. Que el tiempo apura mucho el reloj, del dios de las princesas. ¡Ah, tic-tac, tic-tac! Escucha el taconeo en su cabeza, el paso de los años, goteras que arreglar. Mierditas alcanzando la ventana de atrás. ¡Tic-tac, tic-tac! La nena va bajando la escalera. Afuera ladra un perro y como un perro guardián, Separa así, voltean a la puerta. Mierditas alcanzando la puerta. El padre de la nena, le abre desconfiado al galán, Las puertas de su casa, no hay ramos de gardenias, Ni ratoncitos buenos de abril, en una calabaza. El padre de la nena, conoce al necio y al charlatán, Al tonto y al farsante, don Juanes y rufianes, Tic-tac, 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 tic-tac. La nena va bajando la escalera. Afuera ladra un perro y como un perro guardián, Separa así, voltean a la puerta. Tic-tac, 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 escucha el taconeo en su cabeza, El paso de los años, goteras y arreglar, Piedritas alcanzando las ventanas de atrás. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La nena va bajando la escalera. Afuera ladra un perro y como un perro guardián, Separa así, voltean a la puerta. La noche está de luto, La fiesta terminó, El mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, El sueño se perdió, El llanto de un borracho es un montón de maldición. Cuida los palos barbosa del arco del Brasil, La condena de Maracaná se paga hasta morir. Un viejo paga solo, la gente sin piedad, Señala su fantasma sin piedad por la ciudad. Su sombra corta el pasto en el maracaná, Repásala, repásala, jugada en soledad mil veces más. Cuida los palos barbosa del arco del Brasil, La condena de Maracaná se paga hasta morir. Cuida los palos barbosa del arco del Brasil, Ya condena de Maracaná se paga hasta morir. La condena de Maracaná se paga hasta morir. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Cuida los palos barbosa del arco del Brasil, La condena de Maracaná se paga hasta morir. Cuida los palos barbosa del arco del Brasil, La condena de Maracaná se paga hasta morir. La condena de Maracaná se paga hasta morir. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Cada uno carga con su alma y con su cruz, Para dar batalla a las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz, Tras de los espejos que se enfrentan. Y en la brevedad de la eternidad, Cada hombre elige su destino. Justo en el umbral, donde el bien y el mal, Echará la suerte y los caminos. La, 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 la. La, 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 la que ganan la suerte y los caminos. Y en la verdad de la eternidad cada hombre elige su destino. Junto en el umbral donde viene el mal y en la verdad suerte los caminos. Junto en el umbral. De sombrero blanco y con zapatos de charol. De sombrero blanco y con zapatos de charol. Y una linda flor en la solapa. Pasa sigiloso por el viejo callejón y los gatos negros se agazaban. Suelta una blanca sonrisa con un puñal de marfil. Blanco puñal. Cuando las viejas lo escuchan venir meten sus niñas en el zaguán. Dice que las pira con los ojos de un halcón y les habla suave la penumbra. Que las enamora que es un negro timador y por el altar no pasa nunca. Cuando una novia suspira otra pasea con él Al medio mundo entra en día se fue tiene dos novias Bartolomé Dice que tiene dos novias Dos novias Dos novias A falta de una tiene dos Señorito compadrón Dice que tiene dos novias Dos novias Dos novias A falta de una tiene dos Señorito compadrón Dice que tiene dos novias Dice que tiene dos novias ¡Alevo! Fíjese usted El pobre Bartolomé Se pasa el día de amores y sin comer Y sin embargo se alegra Fíjese usted El pobre Bartolomé Dicen que es fácil su vida Pero no ve Que el pobre tiene dos suegras Dos suegras Dos suegras A falta de una tiene dos ¡Ay! ¡Qué castigo del Señor! Dice que tiene dos suegras Dos novias Dos novias Dos novias Dos novias A falta de una tiene dos ¡Qué señorito compadrón! Dice que tiene dos novias ¡Y repite! Dice que tiene dos novias A cada novia una flor Para que se sienta querida Y una cartita de amor Para cada prometida Y vale más que tenga dos Por si una vez ya lo olvida Por si una vela se apagó Queda la otra prendida ¡Qué muchacho compadrón! ¡Qué buena vida! ¡Azura! Música Del tiempo de los cuatro fantásticos y del tablado en el Miramar Y ahora estoy en una caja de Pandora, caí en las ruedas que no tienen fin Mi tiempo es una locomotora que la manejas con loco de aquí Yo soy del tiempo de los mimeógrafos, del tiki-taka y el cornebif Del tiempo del avión ultrasonico y de Francesco Lee Juvenil De la mujer de hierro británica, de Ronald Reagan y de Gorbacho Yo me tiré por la alfombra mágica, hice los lentes de tridimensión Y ahora estoy en una caja de Pandora, caí en las ruedas que no tienen fin Mi tiempo es una locomotora que la manejas con loco de aquí Yo soy del tiempo de los soviéticos y de la serie sobre Vietnam Del tiempo de los troles eléctricos y de Roberto en Murgala Yo soy del tiempo del helicóptero y los desfiles de la naval De militares ricos y prósperos y cartas pobres cruzando el mar Y ahora estoy en una caja de Pandora, caí en las ruedas que no tienen fin Mi tiempo es una locomotora que la manejas con loco de aquí Mi tiempo es una locomotora que la manejas con loco de aquí Y ahora estoy en una caja de Verde Viejo trotamundo, es diccionario de arrabal Vivo entre los vivos, que era perdido entre los crack Ángel guardián del gaucho del paladino Sabio millonario sin un mango al sebele Da la vuelta al mundo, Marco Polo Gulliver De la pensión, doscientas mil lenguas de viaje Clandestino Si lo viene a buscar, la palca se va en su balconero Da una vuelta nomás, que vuelve a resucitar Vive lustrabotas con estaño y mostrador Hijo de la yeca que es la escuela del montón Horas de ayer, dan vueltas en su cabeza Murga de botijas en el tiempo del Tranguay Canta Julio Sosa, Sierra en el Tupinambá Más trae Roldán y un brindis con chita rosa Su riqueza ¡Ahí va! Si lo viene a buscar, la palca se va en su balconero Da una vuelta nomás, que vuelve a resucitar Más trae Roldán y un brindis con chita rosa Ríe su nostalgia cuando el mago en la clarín Canta el farabute de Casiani, el chiquilín Que conoció con su fregón de canilla La gamur del gato canta en el parque Rodó Juega el principito y no le aguanta el corazón Tanta emoción, los guantes de Gilardoni Si lo viene a buscar, la palca se va en su balconero Da una vuelta nomás, que vuelve a resucitar Si lo viene a buscar, la palca se va en su balconero Da una vuelta nomás, que vuelve a resucitar Muchas gracias Quiero invitar a que venga mi compadre Alejandro Valvis A cantar esta canción de un amigo en común El Gitano Tiene ojos de serpiente y risa de caimán Y lengua de demonio y blanca cabellera Lleva a tripulantes disfrazados de Pierrot A perseguir la madrugada en bañadera Lleva historias en botellas y su antigua embarcación Incendiándose en la noche, cambia y cambia de tripulación Cuando remonta su navegada La morgantera está a su merced Entre blasfemias y carcajadas volando con él Es un corsario que anda en febrero La maldición de un marco infernal El capitán de un bosque guerrero Por el carnaval Y ese es el Gitano Y yo le temo más a su silencio que a su voz Porque su calma es como furia acorralada Vive casi al filo del peligro por jugar Con la verdad que es una flecha envenenada Cuando el diablo se lo cruza En su miserioso tren Baja la mirada y ríe Y el gitano ríe Cuando remanda su navegada La morgantera está a su merced Entre blasfemias y carcajadas volando con él Con sus palabras rayos de fuego Con su indomable sinceridad Su justicia de camorrero Medió su amistad Es, es el gitano Y cuando el diablo se lo cruza En su miserioso tren Baja la mirada y ríe Y el gitano ríe Cuando remanda su navegada La morgantera está a su merced Que el tema de la fe Y el gitano ríe Que el de la fe me hace carcajadas Volando con él Con sus palabras rayos de fuego Con su indomable sinceridad Con su justicia de camorrero Medió su amistad Es, es el gitano Es, es el gitano Es, es el gitano Es, es el gitano Un domingo Un domingo Me lo cruzo Con su melenita de galán Metiendo la pechera Hasta para saludar El pisano Está siempre igual Flor de personaje Dice que anda bien Me dejó un teléfono Y se fue Se perdió la calle Donde lo encontré En la calle Que lleva la llen Se perdió mi murga A donde la dejé Los botijas Me miran volver Daila 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 Somos los dragos Gratecas Y una canción Que vamos a cantar Con el toal Desconsello Y las zapintadas De nuestra gloria Y fui por el buceo Para comprobar Que parado solo En el campito No se puede hacer Girar pa' atrás La espada Veloz del infinito Pero es relativa La velocidad Cuando la pedra Del culito Rompe la barrera De la realidad Y esos lentes Te ven de verdad Daila 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 Cada tanto el Pepe Me da un alegrón Me llama o me lo encuentro En algún lado Y me dice que anda Con la intención De planificar aquel asado Pero por ahora Pero por ahora Nunca nos reunió Y eso que se viene organizando Desde que el hamburgues Se nos desarmó Debe ser que la carne Subió Daila 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 No importa, yo quiero verlo un día para conversar y que nadie nos mande callar El rulo gritando como un descogido parado en el laio en putas de piel El flete de puta y volviendo torcido, el alto en el megacarpeando el cumple El flaco Carinín, el Hicho y el Nino, el vaso del Babi y arriba Huracán La hermana del Cano, Miguel Pico Fino y el Napo diciendo que vamos a triunfar La, 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 la El cuba surfista mirando el ensayo, el rengo y el veto en la obra New Wave El polo y el chero corriendo caballos, fumando callados pasó el viejo rey Subí Luis Antonio, la maleta le grita Cereció el Andresito, le dicen Andrés Mañana el hormiga se va a la visita Camilo y los detes, ya curan cual es La, 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 la El toto y el chicho en la greca del valle El guilico mina más grande que él Se escucha en el aire al tampero chislando El rata que marca la línea de caja Sentado en el muro, el Nacho es el diablo El frasco de araña del Marcelo Paz La, 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 la Salió el negro Hugo y ya suenan los pinos Carlitos y el chanco a frente en Kung Fu El tirse al asalto del mundo es Paulina El traje de Superman de Xamandó El leo y el matí en la panadería Llamando a amigos, te pateando el fortuna Pimienta en un barco que no volvería El gabo baleado en la televisión Lai, la, 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 ra Somos los ratos, las lejas de una canción Le vamos a cantar Con el global desconcierto Y las zapintadas De nuestra mora Se van los dráculatecas La sonrisa del buceo Una flor a la barriada Y el adiós, el adiós de este murguero Desde el chorizo sonriente Fijate vos que nombre Pa' un parrillero Salen los dráculatecas Dos tablados por febrero Era una murga con vedetes ¿Dónde se ha visto? Dios mío Un beso para Laurita, para Carla Y para Guido Forfay La gorda Carmen, a Luguito el peluquero A la bestia del verano Que me quedó en el tintero Pa' Bruno, la negra Ana Copita y el barrio entero Se van los dráculatecas Al solís La sonrisa del buceo El abierto, el torcedo De las zapintadas De nuestra moria Somos los dráculatecas Y una canción Que vamos a cantar Con el toal de los chidos Y las zapintadas De nuestra moria La noche azul Melancolía De los días De un febrero Que se fue Colgando un tul En el perchero Del ayer perdido Fotos prisioneras En el fondo de un baúl Mi eterna cruz La noche azul En el camión Me destribillo El latiguillo De un antiguo pericón El mostrador Con el veneno Del licor Maldito Guapos y bandidos Bajo un código de honor Mi corazón En el camión Soy El morguero oriental El cantor de Arrabal Callejero Que soñó Un dios De alpillera en papel Que me hiciera nacer Porquerón 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 Y oriental La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la El tiempo cambia El escenario Y solo queda Un mapa En extinción Buscando un coro Legendario En el profundo sueño De un león La maravilla De un legado Cantando A gritos De fregón Las lucecitas Del taberado Y el fuego Sagrado Llevando una Canción Que resucita Y dice Soy El morguero oriental El cantor Carrabal Callejero Que soñó Un dios Que me hiciera en papel Que me hiciera nacer Porquerón Porquerón Y oriental La, 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 la La, la, la La, la, la La, la La noche azul De la corría De los días De un febrero Que se fue Colgando un coro En el perchero Del ayer Perdido Otros prisioneros En el fondo De un maúl Mi eterna cruz De la noche azul En el camión El estribillo La, la tiguiso De un antiguo perico El mostrador Con el veneno Con el veneno Del victor De maldito Guapos y bandidos Bajo un código De honor Mi corazón Mi corazón En el camión Mi corazón En el camión Soy el muriente oriental El cantor de Arrabal Cachetero Que soñó Con Dios De albicera El papel Que me hiciera nacer El muriente oriental El muriente oriental El cantor de Arrabal Cachetero Que soñó Con Dios De albicera El papel Que me hiciera nacer El muriente oriental El muriente oriental El cantor de Arrabal Cachetero Que soñó Con Dios De albicera El papel Que me hiciera nacer Muy bien Muchas gracias señores Hasta la vuelta Buenas noches La murga La murga en el Solís En el camión El estribillo El estribillo El latiguillo De un antiguo pericón El mostrador Con el veneno Del licor Maldito Cuantos y bandidos Bajo un código de honor Mi corazón En el camión Soy el muriente oriental El cantor de Arrabal El cantor de Arrabal Callejero Que soñó Con Dios De albicera Y papel Que me hiciera nacer Soy Seré El muriente oriental Soy el muriente oriental El muriente oriental Callejero Que soñó Con Dios De albicera Y papel Que me hiciera nacer El muriente oriental El muriente oriental El muriente oriental